Y este es el son de los Ocampos Hoy ganará más don Guillermo Puro Julián Traguerrero Viejononón Pero que retumbe la fregona en el rancho los destructores Y puro Julián Traguerrero Pariante Guillermo ¡Adiéndeme viejón! Y ahí le va con mucho cariño y afecto Para toda la familia Ocampo y Rancho los destructores En parte de sus amigos de banda de la fregona No hay más compa ¡Año güey! ¡Fuele, fuele, 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 fuele ¡Todo listo! ¡Fuele, fuele, 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 fuele Y ahí le va para los perros del mar Ay, 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 a toco sí Y esto es pura garantía, G.R.O Pues son los destructores O a poco hay otra La número uno Y esta es la fregona y rancho de destructores No hay más parientes Y esto son los ocampos Hoy ganará más don Guillermo Y arriba guerrero y con el cocho ¡Uy!